Esposa mía Ya que Memo tiene mucha gripe y no quiere Pero ese hombre como la hace bien ¿Cómo? Memo, oiga pues Esposa mía Hay que rogarle pues Memo Oiga rico Hasta luego Chao Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos Y hoy te canto esposa mía por darme tanto cariño Hemos sido desde amantes hasta dos buenos amigos Eres como el faro que al navegante enseña el camino Le dice calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré Eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré ¡Oyelo! Álvaro Guzmán Álvaro Guzmán A mi hogar Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Gracias al Señor que nos dio un amor infinito ¡Oyelo! Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré Eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción Para ti mi esposa Te regalaré Eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Y la mujer hermosa Y la mujer hermosa Y la mujer hermosa Y la mujer hermosa Tuyo es todo mi amor Mereces lo mejor Le doy gracias a Dios Esposa mía Tú eres todo mi amor Mereces lo mejor Le doy gracias a Dios Esposa mía Y la mujer hermosa Para ti mi esposa Te regalaré Y hasta aquí La tertulia Músico-cultural Te regalaré Una bella canción Queriendo Dios Vamos a ver don Álvaro ¿Qué va a pasar? Y la mujer hermosa Edith Quintero Gracias mijo A ustedes muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Feliz noche ¿Qué va a pasar? A ver don Álvaro A ver don Álvaro